Despierta, que es momento de un buen desayuno. Desayuno informativo, las 5 que te nutren. ¿Qué tal amigos de La Voz de Michoacán? Bienvenidos a Desayuno Informativo. Soy Grecia Rojas y es momento de que conozcamos los 5 acontecimientos más sobresalientes. Sin Raúl Ruiz Díaz y Andy Polo, Monarca salva el empate 1 a 1 ante el Negatza. Gracias al tanto anotado por Diego Hernández en el minuto 70. Así la monarquía sigue sin sorprender en esta segunda fecha del Grupo 9 de la Copa de México. Sigue la despedida de un grande. Los restos de Eduardo del Río Rius fueron trasladados a la funeraria Galloso en la Ciudad de México y serán cremados este día. Mientras que artistas alistan un homenaje a este monero, escritor y luchador social en el Museo de la Estampa. El PRI ratifica poderío en el Estado de México. La tarde de este martes y entre las inconformidades de Morena y las acusaciones de fraude, el Instituto Electoral ratificó el triunfo del candidato priista Alfredo del Mazo en las elecciones de dicha entidad del pasado 5 de junio. La cuerda se sigue tensando en el caso de Venezuela. Cancilleres de América Latina ven dictadura en este país. En la reunión de diplomáticos realizada en Lima, Perú, se concluyó que ya no hay democracia en el gobierno de Maduro y se desconoce oficialmente en la Asamblea Constituyente. Pues conceder la libertad a Guillermo Padres Dagnino, hijo del exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, era acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Pero no hay que ser malpensados, hay que confiar en las instituciones. Esto fue Desayuno Informativo, la 5 que te nutre. Recuerden que pueden darle seguimiento a estos temas y más a través de nuestras redes sociales y nuestra página www.lavosdemichocan.com.mx ¿Y tú, ya desayunaste? ¡Buen provecho!